Aunque existe una inconformidad social en la ciudadanía nicaragüense, no hay manifestaciones públicas debido al nivel de represión estatal que se mantiene en el país, señala el Observatorio de Sismología Social. La naturaleza de la protesta es distinta a la que mirábamos 2018-2019 y ha evolucionado al compás del tiempo y de las nuevas circunstancias en las que estamos, políticas, ¿verdad? Y también al compás de la voluntad del gobierno y lo que va mostrando. No están protestando ciertamente todos aquellos que protestaron en 2018, o sea, ya la gente no está en las calles en ese sentido. El ciudadano común y corriente ciertamente no está participando de acciones de protestas en este sentido porque hay una aversión al riesgo que es enorme y pesa mucho. El ciudadano difícilmente, de a pie por decirlo de alguna forma, se va a involucrar en actividades de protesta en este sentido. En otra coyuntura muy crítica, como pudiese ser, por ejemplo, unas elecciones y que se pudiesen demostrar algunas situaciones de irregularidades, y si hay los liderazgos adecuados, podríamos observar en ese sentido una participación más amplia de esa población que ya de hecho participó en protestas en 2018 cuando observó una coyuntura favorable para movilizarse. Indica que en un futuro próximo podrían registrarse manifestaciones masivas en un eventual caso de que existan liderazgos nacionales que denuncien posibles acciones anómalas dentro del eventual proceso electoral de noviembre. En Latinoamérica, por ejemplo, podamos tener algunos levantamientos a causa de las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus. Es muy posible que en Nicaragua puedan darse estas situaciones, pero hay que situarlas en el contexto. Nicaragua es un régimen autoritario con suficiente represión y capacidad y voluntad por parte del Estado para frenar situaciones de movilización como las que mirábamos en 2018. Ahora el Estado es distinto a, por decirlo así, de alguna forma evolucionado en su capacidad y voluntad para reprimir. En este sentido, aunque puedan darse situaciones de levantamiento, pudiéramos tener esa respuesta muy violenta por parte del Estado que pudiera inhibir la participación de muchas personas. Por eso sí se puede afirmar, y con mucha seguridad en este sentido, que antes al menos en estas condiciones es muy difícil que vemos un levantamiento como el que mirábamos en abril de 2018. O sea, la situación es completamente distinta y más severa en términos de calidad democrática en Nicaragua. Por tanto, la actividad de protesta, en cierto modo, se inhibe. Que como decía anteriormente, no quiere decir que sea inexistente, sino que se inhibe, está subterránea, está el descontento, pero puede generar una actividad, un nuevo levantamiento en todo caso, si hay unas condiciones muy propicias para esto. Pero en este momento, tal cual estamos ahorita en febrero, no las hay. Marcos Medina, Noticias 12.